qué pasa muchachada soy kaiser mzn y hoy vengo a presentaros la nueva guía completa del canal la guía completa de balatro y dejémonos de introducciones si estás aquí es que sabes que es balatro probablemente lo hayas oído nombrar y al ver un gameplay has decidido que la interfaz de usuario no es lo tuyo o que los gráficos son muy gutres o que es demasiado complejo o incluso te acercas a la mayoría de personas que han ganado una partida casi por casualidad pero que no superan el pozo rojo ni de coña ok para todos vosotros y para quien quiera pasar un buen rato os traemos esta guía completa de balatro en esta serie vamos a cubrir todo lo necesario para que domines balatro desde los fundamentos básicos hasta las estrategias más avanzadas esta guía te convertirá en un maestro del juego empezaremos con una introducción al juego y luego avanzaremos con temas más complejos y aquí me gustaría daros un vistazo de los capítulos que tenemos programados para esta guía para que veáis un poco de qué va y si os apetece verla ok empezamos con el contenido de la guía el balatro básico que llamamos a esta sección son los fundamentos del juego vale la primera sección de la guía aprenderemos a jugar desde cero a este juego desde lo más básico y aunque tú ya creas que sabes seguro que aprendes una o dos cosas que no sabía sobre el juego vale el primer capítulo de todos el capítulo 0 va a ser que es balatro y cómo se juega en nuestro capítulo 0 explicaremos que es balatro para los que no lo conozcan y cómo se juega de forma más superficial vale después pasaremos a configuración que en esta guía aunque vamos a usar la versión de pc se puede seguir también desde consolas lo primero que vamos a aprender es a configurar el juego a nuestro gusto para empezar a jugar que es una cosa que se puede hacer desde cualquier edición del juego vale luego hablaremos de la interfaz de usuario vamos a explorar la interfaz del juego para que te familiarices absolutamente con todos los elementos visuales y de control que mucha gente hay algunos que ni siquiera sabe dónde están ahí y los tiene delante delante de hecho a mí me ha pasado con alguno vale después explicaremos los diferentes tipos de cartas para que puedas encontrarlas y saber sus usos durante el juego vale luego tendremos un capítulo dedicado a los tipos de jokers y la colocación que tienen que tener vale veremos todos los jokers que hay y cómo hay que colocarlos estratégicamente para maximizarlos ok después hablaremos de las cartas del tarot analizaremos todas las cartas del tarot y su impacto en la estrategia cuando hay que usarlas y cuando no ok hablaremos también de las cartas en otro episodio de las cartas espectrales hablaremos de las cartas espectrales y cómo pueden cambiar el curso del juego son unas cartas un poco heavy así que lo normal es abrir un sobre y quedarse con las ganas de jugarlas vale luego tendremos otro episodio sobre los tipos de jugadas vale describimos todas las jugadas que se pueden hacer en balatra en balatro y cómo ejecutarlas para maximizar sus posibilidades de éxito ok y por último en la sección de balatro básico hablaremos sobre economía básica unas pinceladas de la economía básica dentro del juego incluyendo pues eso la gestión de intereses dentro del juego vale luego ya pasaríamos a la sección de balatro intermedio de cómo funciona el juego en profundidad vale y en esta fase de la guía como ya conoceremos los aspectos básicos del juego nos vamos a dedicar a aprender un poco a jugar mejor y de nuevo aunque seas un jugador experimentado aquí aprenderás buenas prácticas y desaprenderás manías que tengas ya aprendidas ok y también descubrirás los fallos que hacen que no juegues también como puedes hacerlo ok entonces el primer capítulo de esta sección sería antes de jugar una mano vale y en este capítulo veremos todo lo que tenemos que considerar antes de jugar una mano balatro aunque no lo parezca no va de coger y jugar las manos sin cabeza ninguna porque eso lo que más hace es que estés más cerca de perder o tengas que depender de la suerte y en balatro hay que intentar depender de la suerte lo mínimo posible vale luego tendremos el capítulo de fases de juego vale aquí tendremos una especie de explicación detallada de las diferentes fases del juego desde el early game hasta el modo infinito y cómo hay que jugar en cada una de ellas ok luego tendremos el capítulo de economía avanzada y aquí aprenderemos a gestionar la economía de una forma muy avanzada para llegar lo más lejos posible ok luego tendremos el capítulo de tipos de jugadas en el que exploraremos todos los tipos diferentes de manos y sus implicaciones estratégicas que manos hay que jugar y cuando hay que jugarlas y porque la gente que tiene poco nivel en baratro no sabe que en las partidas no hay que jugar una mente únicamente un tipo de mano mucha gente cree que hay que jugar color y solo color y solo color vale hay peores peores y mejores manos depende de la fase del juego y en unas fases tienes que jugar unas manos y en otras otra ok y por último en esta sección de valor intermedio vamos a tener otro capítulo que serán los tipos de run porque aprenderemos los diferentes estilos de juego o tipos de runes y cómo adaptarte a ellos ok porque en balatro se puede jugar de muchas formas se puede jugar orientado a jokers se puede jugar orientado a tarots se puede jugar más agresivo menos agresivo se puede jugar más económico menos económico etcétera etcétera esto es lo que aprenderemos en este capítulo y por último tendremos bueno por penúltimo porque hay un montón de contenido tenemos el baratro avanzado en el cual aprenderemos el manejo total del juego aquí ya tendremos un manejo total del juego y estudiaremos conceptos avanzados como la escalabilidad es que joder escalabilidad la transición o la adaptabilidad vale entonces el primer capítulo de esta sección será la primera ronda que básicamente es estrategias para abordar la primera ronda del juego y empezar a puntuar desde la primera mano lo máximo posible vale que parece una chorrada pero es muy importante las primeras manos puntuar lo máximo que se pueda para tener un buen dinero para invertir en una tienda y empezar a leer bien bien fuerte ok hablando de early games el primer cap el siguiente capítulo va a ser early game y commits vale como establecer una ventaja temprana y comprometerse con una estrategia a corto plazo en el early game vale después hablaremos en otro capítulo sobre transición y adaptabilidad ok porque en balatro muchas veces vamos a tener que transicionar de un tipo de manos o un tipo de juego un tipo de jokers a otro porque sabemos que llegando a determinada ronda no nos van a servir y nos vamos a morir por el camino vale adaptarse y cambiar de estrategia durante el juego es una habilidad fundamental así que hay que aprenderla ok luego hablaremos en otro capítulo sobre la exponencia habilidad lo dicho bien que es como aumentar tus recursos y tus capacidades de manera exponencial que es casi una de las mejores habilidades que hay en balatro porque ya sabéis que las apuestas suben y tú tienes que subir de manera exponencial vale luego hablaremos en otro capítulo de lo que llamado la infinita habilidad infinita habilidad vale que básicamente es técnicas para mantener una ventaja en el modo infinito pero trasladadas a antes de el modo infinito vale todo lo que se suele hacer en el modo infinito intentarlo hacer antes del modo infinito ok y luego hablaremos sobre el balatro de exhibición que es básicamente es como jugar de forma divertida y menos sería balatro de cara a youtube redes sociales o crear contenido porque no todo es célebro galaxia vale también se puede jugar de podemos jugar unos jokers o jugar unas jugadas que sabemos que no son lo más óptimo pero que es lo más divertido ok no todo en esta vida es ser tan serio y calculador ok y luego por último hablaremos sobre la mejora del juego vale tendremos unas diferentes técnicas para ir mejorando todos los días en balatro de distintos juegos como el ajedrez o tft o diferentes juegos vale son técnicas que utilizamos para ir mejorando poco a poco ok y por último tenemos otras dos secciones más ok aquí se acabaría lo que viene siendo la guía vale con esto sería vamos un poco de balatro pero además añadido dos más ok he añadido dos secciones más que son muy útiles y ya veréis por qué vale porque aquí hemos cubierto toda la teoría que tienes que saber pero ahora falta pues la práctica vale entonces esta sección sería la sección de balatro práctico que son los pozos vale y después de todas estas lecciones la guía se orientará ya a la práctica y con ello los diferentes pozos del juego vale para facilitar las cosas todas las lecciones que hemos dado hasta aquí siempre se basan en pozo blanco vale porque siempre es mejor aprender en una dificultad baja y luego ir subiendo cada vez a medida que se denomina todo vale si tú estás a mitad de guía y pasas del plan del pozo blanco al pozo rojo pues te va a costar más aprender porque es mejor todos los fundamentos y los una dificultad fácil y luego ya escalar vale entonces pues empezaremos con el pozo blanco cómo manejar y sacar por provecho del pozo blanco e iremos subiendo hasta el pozo dorado ok y ya por último tengo lo que yo llamo para otro bonus que son tier list desafíos y cómo romper el juego vale como bonus a esta guía no son no van a ser capítulos de la guía sino que van a ser tutoriales sueltos y capítulos especiales vamos a tener tier list de cartas estrategias o de cualquier cosa vale vamos a tener desafíos vamos a presentar los desafíos que hay en balatro y como y cómo superarlos o por lo menos daros una estrategia para que los podáis ir superando vale que ya sabéis que balatro tiene ese modo de juego que casi nadie juega pero bueno y luego hablaremos sobre romper el juego vale las técnicas que se suelen usar para explotar las mecánicas del juego para explotar el juego vale y luego tendremos un último capítulo sobre meta del juego vale porque aunque no es un juego que se mueva mucho se tarda mucho en actualizar hace hace unos meses hubo una actualización y ya no ha habido mucho más siempre hay un meta hay barajas o cartas o estrategias que la gente que sabe de balatro sabe que son lo más lo más roto del juego y vamos a intentar analizar esas estrategias pero balatro no se trata de ir y buscar estas estrategias no se trata de pensar que el color es la mejor mano e ir siempre a forzar el color se trata de que balatro te da algo y con ese algo tú tienes que aprovechar y sobrevivir vale entonces nunca no es bueno ir buscando partidas concretas lo bueno en balatro es saber adaptarte ok pero tienes que saber también cuáles son las buenas jugadas las buenas cartas y lo bueno bueno por si la tienda te lo ofrece decir oye me piro por aquí ok y nada esto es más o menos un resumen de todo lo que tenemos planeado en la guía espero que os guste y que os atraiga vale si os gusta el menú que hemos preparado y si tenéis ganas de empezar a aprender sobre balatro pues el episodio cero seguramente ya lo tenéis disponible en el canal así que nada darle caña y nada hemos hecho la presentación de la estructura de la guía de completa de balatro vale desde los fundamentos hasta técnicas avanzadas y esto va a tener casi todo lo que necesitas para dominar el juego vale y si os gusta este tipo de contenidos yo os agradezco que le deis al like y os suscribáis si estás suscritos darle a la campanita para que ir enterando de cuando vamos sacando los nuevos capítulos de balatro vale y así no tenéis que depender del algoritmo youtube que ya sabéis que va un poco como quiere vale la comunidad oficial del canal está en discos la tenéis en la caja de la caja perdón en la caja en la descripción y tenéis también las redes sociales del canal y nada muchas gracias a todos por quedaros hasta aquí y nos vemos en los siguientes vídeos de la guía completa de balatro hasta luego